Hermana Vilma, muy buenos días a Toda Voz TV, muy buenos días. Seguimos adelante en el camino de la actualización cartográfica estadística en un camino realmente intenso que estamos viviendo Vilma rumbo a lo que es nuestro Censo de Población y Vivienda. Hermano, es importante informar el avance. ¿Cómo ustedes están llegando a las, podemos decir, provincias lejanas, especialmente al norte de La Paz, que también se encuentran nuestros hermanos de diferentes culturas? Así es, justamente el día viernes hemos tenido un encuentro en Palos Blancos, específicamente en la comunidad de Cobendo, un momento histórico para el INE, Vilma, porque por primera vez estamos presentes en la Comisión Departamental de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos del Departamento de La Paz. Este encuentro es una gran asamblea donde estuvieron representantes de 10 pueblos indígenas que corresponden a nuestro Departamento de La Paz, Mongeños, Lecos, Mosetenes, Tacanas, el tema de Araonas, Toromonas, una diversidad de pueblos indígenas de quienes vamos a llegar en una primera instancia en esta actualización cartográfica estadística y posteriormente, obviamente, el día del Censo de Población y Vivienda. Ha sido un momento importantísimo para nosotros porque no solo la coordinación, sino por sobre todo, Vilma, y a toda nuestra audiencia de Voz TV, la visibilización que debemos tener de nuestros pueblos indígenas originarios. Ellos son un elemento trascendental para el día del Censo de Población y Vivienda y el Instituto Nacional de Estadística como misión tiene que llegar absolutamente, Vilma, a todos los rincones de nuestro Departamento de La Paz. Por eso estamos muy contentos por el evento que hemos tenido el pasado viernes, por estar presentes justamente en este evento, en este macroevento a nivel de nuestras naciones y pueblos indígenas. Y paralelamente, Vilma, estamos trabajando en las provincias. En este momento estamos en todo lo que es Mancocapac, por ejemplo, ya en el trabajo intenso de terminar estos últimos municipios de esta región. Ya con ello, Vilma, habremos terminado 26 municipios del Departamento de La Paz. Hemos terminado ya, como en una anterior entrevista, lo comentamos, un 100% de la Ciudad del Alto. Estamos en la recta final del municipio de la Ciudad de La Paz. Prontamente vamos a ingresar ya desde este día viernes, por ejemplo, a toda la región de Zongo, en el caso de La Paz, y con eso terminaremos el municipio. Y de esa manera vamos avanzando. Como estamos porcentualmente en un ya más del 70% de avance del Departamento de La Paz, es algo altamente significativo, porque para nosotros las distancias, las dimensiones, y sobre todo, Vilma, la cantidad de municipios que tenemos, a diferencia de otros departamentos, hace que realmente el trabajo de nuestras brigadas sea muy intenso. No paramos absolutamente en ningún momento y seguimos día a día en la búsqueda, primero de esta cartografía estadística, y después de lo que nos va a venir en cada una de las etapas rumbo al Censo de Población y Vivienda. Recibimiento de la Población, hermano. Sí, muy contento, hermana Vilma, porque la población en su conjunto nos está recibiendo de una manera realmente muy, muy positiva. Por ejemplo, cuando llegamos a las comunidades, salen cada uno de los ejecutivos, de las autoridades, además de los alcaldes respectivos, para realizar primero la coordinación e inmediatamente el ingreso, que hacemos a todas las comunidades. Es de ahí que la población en su conjunto está entendiendo la dimensión de este trabajo rumbo al Censo de Población y Vivienda, gracias a más de 115 procesos de socialización que hemos vivido hasta el día de hoy, permite ese éxito. Hermano, por favor, recalquemos cómo puede identificar la población, nuestros hermanos de las áreas rurales, tomando en cuenta en las áreas rurales hay idiomas originarias que también se expresan. ¿Cómo ustedes hacen el contacto? Tenemos personal que también habla algunos idiomas para que pueda entenderse con estos hermanos, podemos decir. Así es, hermana Vilma, primero la identificación para toda nuestra audiencia, están con el sombrerito rojo, nuestras brigadas, con el chaleco rojo y plomo, con una credencial que tiene un sistema de QR que cualquier ciudadano puede identificarlo mediante su celular inmediatamente, para sobre todo la seguridad de identificarlo como servidor público del Instituto Nacional de Estadística. Y de esa manera nosotros también ingresamos porque nuestro personal también está preparado, muchos de ellos, en el tema del idioma originario. Llegamos, realizamos justamente esta actualización, las preguntas, la interacción mediante también nuestro idioma originario y eso también ha abierto las puertas inmediatamente para el éxito de esta cartografía estadística. El elemento fundamental, estimada Vilma, es que buscamos la calidad de la información, no solo el llegar por llegar y no solo el recabar la información. Y eso se debe gracias a un sistema de monitoreo en línea que tenemos nosotros, que permite evitar omisiones, que permite evitar errores, justamente la captura de datos que vamos realizando y con este sistema de monitoreo que nunca antes se ha tenido en ninguna actualización cartográfica ni proceso censal, es que estamos buscando la calidad de la información. Y todos estos instrumentos, estimada Vilma, serán medidos justamente en una prueba piloto, en un censo experimental, que por ejemplo tendremos una prueba piloto en el mes de marzo, ya en varios departamentos, cuatro específicamente de nuestro estado plurinacional, y en el mes de junio o julio aproximadamente tendremos un censo experimental en otros municipios. Y ahí probaremos los instrumentos administrativos, logístico, el cuestionario censal, nuestra estrategia de operativo de campo, que va justamente a medir esos instrumentos para tener el éxito el 23 de marzo del 2024. Gracias, hermano. Hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias, estimada Vilma, toda la audiencia de Voz TV, agradecido justamente por estos espacios, y seguimos adelante rumbo al censo de población y vivienda, y en el Departamento de la Paz con un éxito que realmente estamos muy satisfechos. Muchas gracias a todos y buen resto de jornada.